Un nuevo récord histórico de transferencia de carga anotó Terminal Pacífico Yurva al Paraíso en la exportación de cerezas, alcanzando a la fecha 213.206 toneladas transferidas en la temporada 2023-2024, lo que significa un 15% más que en la temporada previa que tenía el mayor registro en Valparaíso con 185.000 toneladas. El aumento más significativo se registró en la transferencia de contenedores refrigerados, que subió 27% respecto al periodo anterior con registros de 211.810 toneladas versus 167.010 toneladas respectivamente. A la fecha de esta temporada, 41 naves han embarcado cerezas en TPS, con destino mayoritariamente al lejano oriente, que abarca el 96% de estas exportaciones, mientras que el 4% restante se concentra en Europa y América del Norte. De esta forma, el año nuevo lunar que se celebra en Asia el 10 de febrero recibió el año del dragón de madera con este valioso fruto que simboliza la prosperidad, la buena suerte y la abundancia, constituyéndose en uno de los regalos preferidos de los asiáticos.